Piñatas en forma de estrella, de 5, de 6 o la tradicional para la época navideña de 7 picos. Por la mañana nos recibe en su domicilio y negocio en el Paseo Alejandro Cervantes Delgado, Chilpancingo Guerrero, la señora Rosalinda Flores Torres, quien lleva 18 años elaborando las tradicionales y llamativas piñatas. Primero se amarra la olla, después le pegan los conos, se va pegando cono por cono y se forra de papel de colores y ya empezamos a pegar la flor. Le decimos flor a esto. De olla de barro o de periódico, para romper la piñata se necesita tener tino. Estos son palos para romper la piñata. ¿Cuánto tiempo se tardan elaborándolos? No, pues, como todos, todos hacerlos todos, como en una hora. ¿Qué precio tienen? Estos que no tienen cara, a 30. Y estos que tienen cara, a 35. ¿Pueden ser del personaje que el cliente pida? Que ustedes pidan, sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, Capitán América, Spiderman, Mimi, Elsa. Todos los personajes que ven en piñatas se hacen en palo. En años anteriores, en estas fechas, trabajaban a marchas forzadas. Este 2020, debido al coronavirus, las ventas son escasas. No, pues, los años anteriores, ahorita ya no tuviéramos piñatas, estuviéramos armando más. Pero, pues, ahora han bajado mucho, las ventas. Han bajado muchísimo. A unos metros, se encuentra la piñatería de Margarita Castro Hilario. Ella lleva 21 años dedicándose a la elaboración de piñatas, junto a su esposo, hijos y ahora también sus nueras. Enormes muñecos de nieve, velas de colores encendidos, botas muy coloridas, Santa Claus y sus tan esperados regalos. Y no podía faltar el personaje del Grinch. Se vende más esta, la vela, el muñeco de nieve, el pino y las estrellas, pues, más las de siete picos. ¿Tiene alguna piñata en especial que usted haya creado el modelo? Pues, sí, sería la de, por ejemplo, las estrellas, porque antes no se hacían así, las hacían diferente. Por ejemplo, con papel, este, grepé en medio. Empezamos con esa y ahorita, pues, ya, por ejemplo, le ponemos la imagen en medio, pero ya vienen siendo, por ejemplo, ahorita la navideña, que viene siendo lo de la Pascua. Esperan vender la mayoría de las piñatas, ya sea las de miniatura, medianas, pequeñas o grandes. ¿Quién rompa la piñata? ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡Yo! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! Bueno, pues, que invitamos a los ciudadanos a que nos ayuden, que vengan a comprar piñatas para sostenernos. Y aquí los atenderemos muy bien, ellos ya saben. ¿Piñatería Rosy? Piñatería Rosy. La atiendo yo, personalmente, y mi familia. Piñatas de un solo color o de llamativos colores. Que no se pierda la bonita tradición de romper una piñata. En las imágenes y edición, Fortinos Sostenes. Para Guerrero al Instante, Yasmin García.